El IES desarrolló una interesante casa abierta precisamente este fin de semana en Santo Domingo. Allí hubo la oportunidad de conocer un poco más sobre la situación actual de las principales enfermedades que aquejan a la población, cómo prevenir, y de alguna forma entender, ¿No? El trabajo que viene cumpliendo la institución. Segundo Sombrano estuvo allí, nos comenta. En realidad, muy interesante lo que se puede apreciar en esta casa abierta, ya que no solo se enmarca en dar a conocer las enfermedades que existen, sino también ese acercamiento que es muy necesario entre paciente, médico, conocer un poco más, propiamente la casa se denominaba Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Estuvieron presentes directivos, pacientes en general, también los adultos mayores, que son parte importante, y claro, ¿No? Dando a conocer el mensaje correspondiente. La doctora Paola Salvador fue la encargada de dar la apertura a esta interesante iniciativa. Importante evento para nosotros, primeramente, quiero felicitar a nuestras autoridades del hospital general, al personal médico de enfermería, pues pienso que en esta labor son cruciales, y de todos los servicios que brinda nuestra casa de salud. Porque el IES, el hospital del IES, es un referente a nivel regional, por los servicios que brindamos, y no solamente por eso, por nuestros asegurados de nuestra provincia, sino a todas las zonas aledañas que acogen nuestro hospital. Nuestra unidad ha obtenido grandes progresos. Servimos con calidad y calidez, como lo merecen nuestros asegurados. Se ha cumplido esta semana varias actividades para remarcar la seguridad del paciente, como declaración contundente de que los pacientes son de fundamental importancia, y debemos concienciar en ellos y sus familias las normas que nos permitan garantizar la salud de todos. Esta iniciativa de Casa Abierta resalta nuestro interés por seguir trabajando por la seguridad del paciente. Por eso les agradezco el liderazgo que demuestran en todos los servicios y que nos da resultado, por ejemplo, en la mañana de hoy. Quiero salirme un poco de de las líneas. Bien, y nosotros también nos salimos de la intervención para conocer ya los detalles. La exposición se desarrolló y precisamente con varias intervenciones. Sí, por supuesto, la presencia de autoridades, adultos mayores, quienes son parte de esta institución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dando a conocer un poco los lineamientos a seguir en esta casa abierta, la cercanía entre pacientes, lo habíamos manifestado, y también quienes ejercen la actividad, no como médicos, mire, ahí está, por ejemplo, pasantes, otros que ya son parte de la propia fila, o equipo de profesionales de atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los adultos mayores, en realidad, capítulo aparte, diríamos, ¿no? En realidad, mire, dicen que a los sesenta y cinco ya culmina todo, para ellos dicen que reciben pieza, porque mire, la habilidad, las manos, para todo aquello, donas de artesanías, elaborar. Y no solamente eso, ¿no? Su espacio para recreación, jugando dominó, y de alguna forma, pues, manteniendo un espacio para un poco entretenerse. Mire usted qué lindas artesanías que fabrican ellos en sus espacios que tienen, porque allí se les enseñan muchas cosas, y en realidad hacen que su vida sea mucho más llevadera. Si nos ponemos a mostrarles todas las tomas que han hecho, son una belleza. Mire usted este pequeño carruaje, realmente muy lindo, ¿no? Digno de felicitar a cada uno de los participantes. Sin lugar a dudas, y el trabajo que se ha hecho ahí, y un poco más, de manera general, nos daba a conocer quien está en el área, ¿no? De dirección, de la dirección médica propiamente, y es importante conocer en detalle la actividad del trabajo. Vamos a escuchar a la doctora María Belén Bermúdez, directora médica. María Belén Bermúdez, directora médica del Hospital General IES Santo Domingo. Casa abierta con importante temática, ¿no? Por supuesto, hoy estamos realizando la casa abierta aquí en el hospital, en conmemoración de el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que lo estamos realizando acá. La finalidad de esto es concientizar, no solo a la población y a los usuarios atendidos en el hospital, sino en general, a todas las autoridades, cuán importante es la seguridad del paciente, cuán importante es enfocarnos, cuán importante es valorar y seguir los protocolos de manejo necesario para que nuestros pacientes se sientan completamente seguros dentro de su su vida hospitalaria. Perfecto, ahí es prácticamente ese acercamiento que necesariamente debe existir, ¿no? Entre profesionales de la salud y también los propios pacientes. Por supuesto, los propios pacientes, no solo se involucra pacientes, sino también familias. Es tan importante también el eje político que se encuentra aquí. Es más que todo la conexión, no solo del médico con el paciente, sino que nosotros hacemos énfasis aquí y agradecimiento también a nuestro personal de enfermería que son el vínculo diario de ellos. Hablo también con respecto a lo que es el trabajo con adultos mayores. Por supuesto, ellos son el pilar fundamental, yo siempre lo he dicho que los niños y los adultos mayores son el pilar fundamental del IES. Ellos son ese pilar de alegría y con las actividades que realizan constantemente bajo el programa de envejecimiento activo que lo maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fomentamos y enriquecemos mucho el tema de su memoria, el tema de actividad física. El día de hoy nos acompañan porque quienes son, quienes más que ellos que son testimonios de esa seguridad de pacientes que nosotros como médicos les brindamos a ellos. Hay que destacar que de manera general habló también sobre la atención en sí, cómo está dentro del hospital. Por supuesto, pues no agradecerles acá, recordarles que esta es su casa, que siempre son bienvenidos acá, y como Instituto como Hospital General Santo Domingo, los servicios de atención al usuario, que es lo principal, enfocarnos, repito, en la atención de calidad, los centros de hospitalización, abastecimiento, tanto de medicamentos como insumos, que hemos creado el tema de demanda y satisfecha, con la finalidad de que ningún usuario, ningún ser humano. Bien, ahí está entonces la actividad y como lo manifestaba, ¿no? Envejecimiento activo, y ahí está una de ellas, ¿no? Activa, cien por ciento, nos decía Susana Jacome, que es la labor que ejecuta. Buenos días, yo soy Susana Jacome, desde hace ocho años asisto regularmente a los cursos que el IES da al adulto mayor. En su caso, ¿qué es lo que me se ha dedicado? Ahora nos incrementaron el taller de pintura, aquí está nuestro profesor, el licenciado Iván, entonces él nos ha enseñado primero a dibujar, luego hacer claroscuros y últimamente estamos aplicando ya un poco de pintura. Por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un bodegón, naturaleza muerta, ¿sí? Flores de colores, hay unas que ya están un poco marchitas y las otras están con vida. Acá tenemos un paisaje marino. ¿Qué tipo de técnica es este? Este es el pastel, 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 y acá abajo tenemos el carboncillo, ahí aplicamos en el bodegón, tiene el carboncillo, sí. ¿Qué tal el maestro para enseñar? El maestro tiene ética, tiene mucha paciencia, tiene mucha habilidad, y como niños de escuela, nos coge de la manito y nos hace corregir en donde que no están correctas. Bien, perfecto, ahí está entonces, pero vamos a otra área importante, ¿no? La atención médica y sobre todo las directrices que se dan, ahí nos menciona, ¿no? Cristian Molina, ¿cómo es el aseo correcto de las manos? Mucha atención. Bueno, principalmente nosotros tratamos de enfocarnos en lo que es el lavado de manos y los tiempos que en el que una persona tiene que lavarse las manos, porque es importante saber cómo cuidarnos y también cómo cuidar a los pacientes. Hay técnicas al parecer, ¿no? Claro. Por favor. Ahí está, ¿no? Cuando estamos con alcohol gel, lo principal es mojarse las manos y tratar de extender todo el alcohol en la palma de la mano. Una vez extendido, comenzamos palma de la mano con el dorso de la mano contraria, tres veces. Igual, con la misma mano repetimos el proceso. Una vez, comenzamos palma con palma. Después de haber hecho palma con palma, entrelazamos nuestros nudillos y frotamos con el fin de cubrir todo lo que podamos para desinfectar. Luego el pulgar, que es del dedo generalmente que poco se toca y es del más sucio, así que también limpiamos del pulgar. Y finalmente terminamos limpiando las yemas de nuestros dedos y las uñas, que es donde generalmente también se acumula un poco de mugre. Y finalmente un paso añadido puede ser limpiar lo que es del borde de la mano y finalmente hemos acabado. Ahorita nuestras manos son seguras para tocar al paciente. Más o menos un tiempo, más o menos un tiempo. Generalmente dura hasta 40, 60 segundos. Eso es lo ideal. Sí, lo ideal. Bueno, adicionalmente yo también dialogamos con otro de los profesionales, se trata de Paul Simbaña, quien habló sobre la atención específica al tema úlceras en la piel. Mi nombre es Paul Simbaña, soy interno de aquí de medicina del hospital del IES. Entonces yo les voy a hablar acerca de las úlceras por presión, que es algo muy importante ya que los pacientes suelen tener algunos cuando se encuentran hospitalizados. Entonces estas úlceras por presión vamos a ver que es una lesión que se da de origen isquémico, o sea que se da por una falta de flujo sanguíneo. Entonces esto se encuentra localizado en piel y también puede localizarse lo que son en tejidos. Se encuentra, esto se da por una fricción prolongada o también puede ser por una fricción entre dos planos duros, como decir. Entonces esto se le ha clasificado en cuatro grados. Vamos a tener un grado uno, que es un eritema, que se pueda, o sea una decoloración que se puede dar en la piel. Un grado dos, con una pérdida espesor de parcial de la piel, un grado tres que ya se encuentra una pérdida completa de la piel, y un grado cuatro donde ya se encuentra necrosada, hay un daño del tejido completo. Por fricción a veces. Exacto, por fricción cuando estás en la, por ejemplo, el paciente en la cama mucho tiempo. Bueno, y contentísimo de verlo al doctor Eduardo Tacuri, ¿No? Un distinguido gobernador de la provincia, a los tiempos. Está de invitarlo, vea, don Segundo Zambrano, por favor, converse ahí con Valeria, con el amigo Trujillo, para coordinar, que venga a los estudios y nos comente sobre su trabajo. A los tiempos también, pues, le veo, y eso realmente, pues, nos llena de mucha satisfacción. Este fue su opinión, su comentario, sobre el desarrollo de este evento en particular. El 10, Santo Domingo, a su directora médica, a la directora general del 10, Santo Domingo, a los señores directores técnicos, a todo el personal que está brindando su apoyo, su cariño y su amor a este grupo hermoso. Reitero, el día de hoy es el día de ustedes, el día de los que ya caminaron entregándonos trabajo y amor, es para ustedes. Una forma de reconocer ese sacrificio y ese amor entregado a la sociedad es poderlo recordar por lo menos un día como la seguridad del paciente. Porque cuando hemos culminado con el famoso número tema de los 65 años para entrar en la etapa de adulto mayor, se considera que ese ser es un ser sabio, es un ser con experiencia y es un ser que va camino a la perfección. Y como todo en la vida es perfectible, es importante que rindamos ese honor a esas y a esos ciudadanos que son los que ya nos entregaron. Por mi parte, como autoridad temporal, quiero desearles la mejor de las suertes a las autoridades de esta institución para que sigan velando por la salud y el bienestar de ellos. Y a ustedes, que son el día de hoy los homenajeados, y que nos han dado muestras de su habilidad, de su posición, de lo que hicieron en su juventud, está plasmado en esos bellos cuadros, en esas obras maravillosas de manualidades. Créanme, vendiré tributo toda mi vida, puesto que todos los que hoy aquí estamos convocados, caminamos hacia ese día. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.